El próximo 29 de octubre serán las elecciones en Colombia. ¿Y a quiénes se elegirán? Se elegirán en los departamentos gobernadores, diputados para la asamblea departamental, alcaldes y concejales de ciudades y municipios, además ediles de las juntas administradoras locales HAL. ¡Wow! Será una jornada muy importante de elecciones en Colombia. Si no inscribiste tu cédula en las fechas programadas, ya no puedes hacerlo. Las inscripciones para cédulas ya se han cerrado, pero ten en cuenta estos 5 puntos para las próximas elecciones. 1. Ve a ejercer tu derecho al voto al lugar de votación acostumbrado. Pero si no sabes a dónde está inscrita tu cédula, ingresa a la página web de la registraduría. Si está muy retirado a tu domicilio, haz el esfuerzo de ejercer tu derecho. Si no lo haces, otros elegirán por ti. ¡Vamos! Esfuérzate, que nada te quite tu derecho a elegir. 2. Cualquier ciudadano puede ser designado jurado de votación. Pero, ¿cómo saber si fuiste designado como jurado? Ingresa a la página web de la registraduría y averigua con tu número de cédula. Si has sido elegido, sabes que debes estar en talleres, jornadas de elección y escrutinio. Así que exige accesibilidad en todo el proceso. Es tu derecho. 3. ¿Ya conoces los candidatos de tu región y sus propuestas? Si no es así, ingresa a sus páginas web y publicaciones. Y si no son accesibles, exige accesibilidad para conocerlas y ejercer tu derecho al voto consciente. 4. El día de la elección, después de votar, el jurado te entregará el certificado electoral. Es importante que lo conserves. Este, además de tener beneficios como descuentos y tiempo compensado, lo más relevante es que es el símbolo de haber ejercido tu derecho al voto. 5. Y cuando terminen las elecciones y se haga el conteo y declaren los ganadores, ¿vamos a celebrar? Sí, pero eso no es todo. Tenemos como comunidad sorda que estar preparados. Y haber llegado a consensos internos para participar en el plan de desarrollo de las nuevas administraciones. Para asegurarnos que queden plasmadas las necesidades de las personas sordas de tu región y que se pueda trabajar de la mano con los nuevos gobernantes. Ten en cuenta estos cinco puntos y que tu voto no sea influenciado por la opinión de terceros. Elige a conciencia. Recuerda que es tu derecho. ¿Tú eliges? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!